¿Qué tal? Somos la familia Garzocha, estamos acá en Carlos Paz recibiendo nuestra casa. Es una alegría inmensa para toda la familia, un gran esfuerzo que hicimos todos para poder tenerla. Muy contento, muy conforme con la gente de Marque, que ha cumplido en tiempo y forma y en la tipología que elegimos, así que es de recomendar al 100%. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias.